Estoy aquí en el aeropuerto de Málaga porque me estoy yendo a Amsterdam a rodar un spot para un cliente. Vamos a llegar a Amsterdam, dos horas de retraso. Y nada, bueno, un viaje para el Vidal. Estamos aquí, ¿vale? Así que nos vamos para el hotel. Nos han recomendado que agarremos los taxis oficiales. O sea, por el fondo veo que hay un montón de gente con estos planes, taxi ahí, stranger. Y la verdad que voy a pasar. Podría ser la cola, que hay una cola importante. Estamos produciendo una serie de vídeos para una empresa que fabrica sillas de ruedas y tiene algunos embajadores por diferentes ciudades. En Amsterdam vamos a grabar a Didi de Grog, que es una campeona de tenis en silla de ruedas. Es muy reconocida dentro del sector del tenis porque ha ganado torneos importantes. Así que, bueno, es un personaje bastante interesante. Lo que sí os puedo adelantar es que, por practicidad, he venido con la GH5. Una cámara que me permite grabar sin necesidad de gimbal ni de trípode porque tiene un estabilizador muy potente. Entonces, muchos planos me los resuelve cámara en mano y eso me da mucha agilidad a la hora de grabar. El otro vídeo anterior se grabó también con esta cámara para que la campaña sea homogénea. No haya un salto de texturas luego a la hora de ver toda la campaña, que está hecho con una cámara o con otra. Por eso se eligió esta cámara para hacer toda la campaña porque ya sabíamos que en algunos sitios íbamos a estar solos y teníamos que resolver mucho cámara en mano. Este equipo para mí es el más versátil del que dispongo y el más práctico. Así que me pareció la mejor opción. Bueno, estamos aquí ya en la localización. Hemos llegado. Es un centro de deporte, sobre todo especializado en tenis. Aquí es donde vamos a rodar todo el esport. Estamos esperando a la que llegue Tide, que es el personaje. Y hablaremos un poquito con ella sobre el proyecto y a ver si nos podemos poner ya a trabajar. Vamos a terminar la reunión con Tide, que me parece que tenía algunas dudas de cómo iba a ser el proyecto y tal. Pero la verdad que bien, ya hablando con ella, explicándole cómo va a ser el proyecto. Ha ido todo genial y ya hay como una predisposición. Así que nada, ella va a entrenar un par de horas con su equipo y luego ya nos va a dar disponibilidad para poder empezar a trabajar las tomas que necesitamos para el esporte. Les voy a contar qué ópticas traje para hacer este trabajo. Primero traigo el Laowa 7.5mm F2. Es un super angular y la verdad que para hacer planos así como muy espectaculares, muy abiertos para el interior. Me gusta bastante, además viene corregido los ángulos, entonces no termina de formar mucho. Y la verdad que da muy bien, es muy pequeñito, pesa muy poco y da muy buen resultado. Luego el que más uso es el 25mm 1.7mm de Lumix. Es una óptica muy económica y que da muy buen resultado, funciona muy bien. Lo suelo usar bastante, sobre todo porque es muy pequeñito, pesa muy poco. Me permite obtener esos desenfoques y un bokeh bastante bueno. Y generalmente no suelo necesitar mucho más de la luminosidad que esta óptica. Así que también el 25mm de Lumix es una de mis preferidas que suelo usar siempre y la llevo siempre conmigo. Y luego tengo acá un Ssangyang, un 85mm de Ssangyang con montura Canon que tengo de cuando utilizaba la Canon. El look que da esta óptica es brutal. Lo suelo utilizar cuando quedas en un plano robado o tengo mucho tiro de cámara y entonces para un retrato o un primer plano me gusta mucho usarlo. Y luego lo combino con dos conversores diferentes. Tengo por un lado el Viltrox que tiene un factor de multiplicación 1.6mm más o menos. Es decir, me reduce un poco el factor de multiplicación y además le gana unos puntitos más de diafragma. Y luego tengo un conversor de estos de 20€ de Amazon normalito que no tiene nada. Lo que hace es convertir de Canon en amigo de 4 tercios. Y lo utilizo cuando el personaje está muy alejado, yo estoy muy alejado y quiero acercarme un poco más. Entonces aprovecho el factor de multiplicación por dos para acercarme más al objeto. Y luego tengo aquí el Gimbal, el Aircross 2. Bueno, ese Gimbal nuevo que tengo, antes tenía otro. Y la verdad que bastante contento. Funciona bastante bien y entra muy bien en la mochila y tal. Así que tiene funciones estas de rotación, para hacer como 180 grados. La verdad que lo investigo un poco, no lo estoy usando, no estoy sacando todo el partido que me gustaría porque muchas veces no tengo tiempo, pero la verdad que bien. Y este es un poco el equipo que he traído para trabajar aquí en esta producción. Y este es un poco el equipo que he traído para trabajar aquí en esta producción. No sé con qué todos se encontraban, no conocen la zona. No he podido grabar mucho The Making Of, pero bueno. Seguramente ya se ha visto un poco el resultado y la verdad que está muy interesante. Así que nada, vamos a comer algo y está terminado ya el día y la producción. Me harán una vueltita por Amsterdam y para Maragá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!